Música 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 Venga ya, hacer instalo como toca una tita sin preguntar Música 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 Me mata, si me va por... Música 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 No, pues ya he comprendido algo, hombre Lo peor de todo es que es culpa mía, yo lo sé Tenía que haber comprado War, si es que vas a la tienda, te los pones en el bolsillo y sales con ellos, no es pa' tanto No sé qué estoy haciendo con mi vida, ya sé Voy a ir a por ellos, los voy a comprar y voy a guardar el mapa entero Mi equipo se merece un buen super, joder Tío, es que no sé qué hacer ya La Alice va a venir de cero, ¿vale? La Alice, tío, va a venir de cero No sé qué hacer con ella, ¿sí? Eh, Ward, ¿tienes? ¿Qué? Ward, es que tengo que volver ya a mi casa con los Ward Palotes verdes, los necesito urgentemente Son unos palotes verdes, por encima tienen como una alita amarilla No tienen ninguno, ¿por qué? Me han dicho que aquí había ¿Qué me ha hablado? Vamos a ver a ti Hola, buenas Buenas Eh, mira, necesito cambiarme al trinker rojo y una piedra de división Tendría por aquí Perdona, no he entendido nada de lo más El trinker rojo, es que necesito cambiarlo ya Es que me he quedado sin Ward, mi equipo está perdiendo y... No sé qué es un trinker rojo No, tío, perdóname ¿No? Necesito Ward, es urgente Vaya, vaya, vaya Tu equipo no los compra, ¿eh? Tú lo que necesitas Es AP Pero si compro AP me flamearán Compra AP y a los gears que les den Si el Astin Fine los mata, es que más da que te flamen De la misma condición, es un flamer que un nof Si el car es un inútil, mejor que maten su... Compra AP ¡Oh! Ahora sí ¡Huele eso! ¡Huele! 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 ¡Huele eso! ¡Bancos! 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 Con discapacidad y un retraso mental y un serio problema de virilidad Desinstalo League of Legends Uff, debería estudiar o comer algo No sé, hacer algo productivo A la mierda, voy a echarme un LOL Otra vez, no A tomar por culo, yo quiero ser un poro Hola, soy Eino Y esto es lo que sé hacer Me encanta cantar, interpretar, comentar, editar Y sobre todo jugar En general, todo lo que pueda hacerse en YouTube Así que gracias por la oportunidad de la invitación de Ono Y espero que os haya gustado el vídeo Hasta otra ¡Gamergie, el evento gamer más espectacular jamás visto! Del 27 al 29 de junio en la Feria de Madrid.